Bienvenidos a su canal cocina de familia, donde encontrarán recetas fáciles y económicas para preparar y compartir en familia. En esta ocasión voy a preparar pollo asado utilizando la freidora de aire. Este preparo nos ayuda mucho en la cocina para una alimentación más sana evitando la grasa. Estos son los necesitos de piernas. He marinado con sal, ajo, cebolla en polvo, comino, páprica, un poco de orégano y unas ramitas de romero para que le den un mejor sabor. Están listos para ponerlos a asar en la freidora. Retiramos la bandeja. Vamos a colocar los manditos y las piernitas, que están muy bien marinados. Hemos dejado un tiempo en el refrigerador. No he retirado la piel porque justamente prefiero evitarme que falte algo de grasa o quede muy seco, pues esto igual irá agitándose en la misma freidora. Y en la parte de abajo caerá toda la grasa. Vamos a colocar la bandeja dentro de la freidora. Vamos, como nos indica la freidora, aquí tenemos en la parte superior que el pollo igual debe estar en 360 grados Fahrenheit, entre 15 y 22 minutos. Ponemos los 360 grados Fahrenheit y vamos a colocarlo por 20. Vamos a dejarlo, al comienzo dejémoslo por 10 minutos para ver cómo está el pollo y poderlo... empieza a funcionar la máquina y esperemos. Por cierto, quería comentarles que en medio de la cocción podemos retirar el aparato para ver, retirar la bandeja para ver cómo está cocinándose nuestro pollo o cualquier producto que estemos haciendo, para ver si está correcta la cocción o si falta un poco más de tiempo. Bueno, amigos, han concluido los 10 minutos. Vamos a revisar cómo está nuestro pollo y mirarlo para que se cocine más uniformemente. Como vemos, a los 10 minutos ya casi está asada la parte de la piel. Vamos a virarla para mejorar su cocción al lado siguiente. El aroma que expide es delicioso. Sobre todo el sabor y el olor del romero. Listo. Vamos a poner unos 15 minutos más para que continúe la cocción. Amigas y amigos, como ven, está listo este pollito que lo pueden acompañar con arroz, papitas fritas o ensalada a su gusto. En este caso, hemos escogido un poco de arroz y está hecho al vapor el brócoli. Agradezco a todos ustedes su visita a este su canal. Espero que se suscriban y les den like para que continúen recibiendo más recetas fáciles y deliciosas. En esta es tu cocina de familia. Gracias.